¿Cuáles son los objetivos de los estudiantes? Y el otro objetivo crucial es que también la comunidad educativa se vaya apropiando de toda esta serie de competencias y conocimientos que están definidos en cada una de esas áreas del conocimiento. La idea es institucionalizarlo. Hoy tenemos el primer festival del saber. La idea es que cada año se vaya fortaleciendo, que vayamos abordando otros grados de la educación básica. Y hoy lo tenemos desde cuarto a once. Estamos pensando el año próximo bajar los niveles de tercero para ir también mirando qué tan competentes son nuestros estudiantes y qué tenemos que entrar a mejorar en nuestra institución educativa en esa propuesta curricular. Todos los estudiantes de cuarto a once presentaron una prueba que se llama Evaluar para avanzar, que es una prueba aplicada por el IFES. Desde allí se estableció el primer filtro con los 20 mejores estudiantes por cada uno de los grupos. De esos 20 se fueron filtrando atrás ya de pruebas internas que realizó la institución para llevar a que finalmente se escogieran los mejores cuatro estudiantes que irían a la final. Es decir que todos pasaron por ese filtro donde fueron quedando aquellos que de pronto no tenían ese dominio de aprendizajes. Me parece una propuesta bastante buena porque además de motivar a los estudiantes para que sigan estudiando y no descuiden sus estudios, también es un evento que puede ayudarnos a limar aspereza entre también los grados. Además de que es muy bueno saber que los estudiantes aún tienen un buen nivel competitivo en cuanto a estudios se refiere. La verdad me preparé más que todo poniendo mucha más atención en clase y trataba como de estar más pendiente a lo que dijeran. Y sobre todo traté como de leer un poco porque me dijeron que me ayudaba para poder como comprender mejor las preguntas. Yo me preparé leyendo, buscando también las pruebas que se hicieron anteriormente para yo tener como un poquito más de contexto, cositas así. Me sentí muy nerviosa, pero con el apoyo de mis compañeros estuve, pude estar más tranquila. Me sentí muy bien y muy orgullosa de mí. ¿A quién quieres agradecer? A mi mamá. ¿Por qué a la mamá? Porque ella siempre me ha apoyado en todo. Muchas gracias por todo el apoyo que me dieron. Siempre hice mi mayor esfuerzo, que si no ganaba yo iba a tener la certeza de que hice lo mejor que pude. La idea es prepararnos lo mejor posible, conversar con los profesores a ver qué nos pueden de pronto aportar más y dar lo mejor de nosotros. En la final hay estímulos para todos. Tenemos unos estímulos de carácter económico para el primero y segundo puesto, otros estímulos en especie para el tercero y cuarto, más notas de desempeños altos, superiores, perdón, de cinco, calificación de cinco. En las cinco áreas de que se evalúan y el gran estímulo sería la final municipal que se va a realizar el 29 de septiembre por parte de la administración municipal, donde hay estímulos más jugosos para ellos. Adicionalmente, pues allí podemos tener la posibilidad de medirnos con el corregimiento del TIRE con la institución educativa John F. Kennedy y de esa forma saber qué tanto hemos avanzado o retrocedido también en cuanto a temas de enseñanza-aprendizaje, porque es un indicador en el cual los docentes también pueden entrar a mirarse las instituciones para confrontar qué tanto saben nuestros estudiantes o qué tanto tenemos que entrar a mejorar en esos planes curriculares. Las preguntas, la gran mayoría de ellas fueron preguntas copiadas del IFES o que fueron liberadas ya por el IFES o otros bancos de preguntas que se tienen a nivel nacional. ¿Cuál es la idea? Que en un futuro también nuestros docentes tengan la competencia de saber formular preguntas basadas en evidencia, es decir, preguntas tipo IFES, porque son las que verdaderamente evalúan competencia, es decir, que salgamos de ese ámbito tradicional de formular preguntas literales para llegar a unas preguntas que verdaderamente indaguen por los aprendizajes competentes de los estudiantes.